intenta o transgrede el marco jurídico, tengan toda la confianza para hacérnoslo saber. En la Armada de México no pretendemos encubrir a nadie por cuidar la imagen de la institución. Nuestra fuente informativa, ustedes, todos ustedes, son una fuente cercana, conocedora del ámbito militar, sensible a los temas que nos revisten y sobre todo, cierta de que siempre estamos dispuestos a priorizar el trabajo periodístico. Al conocer más de cerca sus actividades, me queda claro que periodistas y marinos tenemos deberes comunes. Nos define y une nuestro compromiso social. Así ha quedado de manifiesto en múltiples ocasiones. Un ejemplo de ello es cuando en casos y zonas de desastre y emergencias hemos formado inmejorables equipos de trabajo. Por ello, destaco una vez más, su entrega y profesionalismo sean portavoces de este mensaje, el cual, de manera respetuosa, les pido transmitan a sus equipos de trabajo, directores, directores, editores, jefes de redacción y a todos y cada uno de quienes comparten con ustedes la honrosa labor periodística que llevan a cabo. Quiero reiterarles mi agradecimiento por su presencia y de corazón les comparto la admiración que me infunde su profesión. Aprovecho este momento para hacer extensivos mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus respetables familias. Aunque aún faltan unos cuantos días, les deseo que pasen una feliz Navidad al lado de sus seres queridos y que este 2015 esté colmado de éxitos para ustedes y sus familias. Que la buena relación que hemos tenido hasta ahora se fortalezca y nos lleve a dar lo mejor de nosotros mismos en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad en cumplimiento de una misión común, que es servir a México. Enhorabuena, muchas felicidades.